Sí, efectivamente ya la empresa de gas, Filo Guagüem, ya arrancó ayer, hoy ya empezaban a hacer soldadura y todo, así que ya está con toda la gente en obra ya hoy. Hablamos, esto es una empresa neoquina que está haciendo el trabajo para Camusi, comienza este ramal de gas desde la zona de la ruta provincial número 2, allí en emisiones de la antena, dirección de las rutas, movimiento de suelo con personal especializado, ¿Cómo comienza el trabajo, Eduardo? Sí, en realidad vienen, tienen soldadores, moladores, ayudantes, y hoy arrancaban ya con la obra directamente, ya con las excavaciones, con la soldadura de los caños, así que un poco contento porque la gente hacía varios meses que tenían preocupación al hecho, y bueno, por fin ayer completaron el cupo de poder ingresar todos los compañeros, sin tampoco, por ahí puede haber otros ingresos, porque está bueno por ahí, por eso mismo, justamente hace rato estoy hablando con un compañero que sería bueno que sea inmoladores, soldadores de acá de San Antonio, que se acerquen, porque podríamos tener una bolsa de trabajo paralela a lo que es un oficial albañil, entonces la hacemos ocupar en mano local, porque a veces traen de afuera, porque no tenemos en la bolsa de trabajo... ¿Quiere decir que en la bolsa de trabajo no hay especializado acá en San Antonio? ¿Un ejemplo? ¿Soldador o morador San Antonio carece de ese personal capacitado? ¿O lo que hay son muy pocos? ¿O no han dejado el currículum acá en la delegación? Exacto, por ahí capaz que hay compañeros, porque conozco algunos compañeros que están afuera trabajando, particularmente no compañero mío, nunca he trabajado, pero sé que es soldador y está afuera, y por ahí tampoco tenemos un número de teléfono, la otra vez anduvimos medio desesperados buscando moladores para meter, aunque sean moladores, nuestro de San Antonio, y bueno, se consiguieron un pack, nos metimos y yo lo invito a que sea soldador o que sea molador o que sea cañista, lo que sea, para tener una bolsa paralela también a lo que es la construcción. Claro, a lo que requiere la empresa ahora. Claro, exacto, porque en realidad la empresa a mí me pidió mano especializada, pero carecemos de eso. Hoy en día estamos tratando de traer algunos cursos de capacitación para armado de hierro, todo, porque hoy en día no tenemos casi armadores dentro de la obra y sería bueno por ahí que hay gente que sepa. Así que San Antonio está careciendo de mano especializada. No solamente San Antonio, esto en línea general, porque tampoco carpintero de obra no hay mucho, inclusive si hay, quizás esté por fuera trabajando en otros trabajos y no en lo que es una empresa. Carecemos en la bolsa de trabajo de alguna vez, entonces estamos tratando de traer algunos cursos de capacitación. Eduardo, me dijiste que comenzó la empresa que trabaja con la red de gas. ¿Cómo se llama la empresa y cuántas manos de obra ya comenzó a generar en estos días? Filo Guahuén. Y alrededor de, en total, más o menos 35 personas deben haber trabajado, casi 40. Bien, te llevo nuevamente la empresa Time, volvió a generar mano de obra, retomó nuevamente a todo el personal que había parado en diciembre. ¿Qué novedades tenés también vos en cuanto a la empresa va a seguir operando en forma normal? ¿Qué le ha dicho también la empresa hacia Hugo, creo? Mirá, la información que manejo yo es que no creo como que ya no le estaba dando el presupuesto, que ya estaban, se habían excedido en el presupuesto. En realidad la gente que estuvo trabajando está dentro de obra, están todos, mucho o poco, creo que están moviendo, ayer creo que empezaron a mover un poco, pero muy poquito, que realmente es preocupante. Preocupante porque en realidad acá lo que está en juego, y que lo dice toda la sociedad también, es la salud del otoño. Aparte hemos estado con el secretario de Minería en Viedma, esto no es un proceso que se hizo de un día para otro, llevó años gestionando, involucrando a muchas personas, que hoy en día se pudo lograr de sacar esta contaminación, y creo que dejarlo ahí sería una lástima, ¿no? Porque en realidad también lo que yo sé es que a la empresa le están pidiendo que vayan sacando, a medida que vayan sacando la parte que está terminada, ir tapando y que no lo estaba haciendo. Así que creo que esas cosas están corrigiendo, y espero que se solucione el problema. Hasta ahora no ha habido baja dentro de la obra, están trabajando todos los compañeros que estaban, que son alrededor de 50 ahí ahora en total. ¿50 personas que dependen de San Antonio en la empresa Taíno? Sí, entre camioneros y San Antonio, sí, más o menos alrededor de esa cantidad de personas. Sí, bien los que estaban trabajando acá en la zona urbana, están en las casas, estaban normalmente trabajando, los que sí no estaban sacando la tierra contaminada. De todas maneras, ¿están ustedes atentos a lo que puede pasar con la empresa Taíno? Entonces, ¿por qué se toma con pinza esto? Sí, hay que tomarlo con pinza, porque justamente ahora yo estaba esperando a uno de minería, que está ahí adentro, así que íbamos a tener una reunión para ver qué información tenía él. Pero lo pronto es que están muy lerdo trabajando y, bueno, Minería le está pidiendo algunos detalles en el trabajo que tenía que modificar, lo que no estaba cumpliendo la empresa. Bueno, estaremos atentos entonces con lo que pasa también con el personal de la empresa Taíno, que depende también de la gente de aquí de San Antonio, afiliada a la UOCRA. El consultante acerca 102 viviendas, ya termina, ¿qué ha dicho también la empresa Oriente, Eduardo? Mirá, la finalización de la obra es en mayo. Lo que está quedando dentro de la obra es terminación de durlo y pintura. Y algunos detalles que por ahí se van arreglando, pero, y después lo que faltaría sería la redeterminación, la redeterminación, perdón, la factibilidad de los servicios. En la cual ayer yo tuve una reunión en Viedma porque llevamos un par de documentaciones para hacer una vivienda a los compañeros acá. ¿De la delegación? De la delegación, que son afiliados, así que nos comentó Barragán, me comentó que particularmente él dice que estaba gestionando todo eso, que estaba medio pronto a firmar para que los servicios se hagan, así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Espero que sea así. Es decir que la 102 vivienda hoy por hoy está construida, están faltando detalles durlos, pero faltarían los servicios, los básicos, electricidad, agua y gas entonces. Sí, pero eso lo estaban, me comentó Barragán ayer que estaban gestionándolo hoy, que estaba a pronto de firmarse para que lo hicieran, así que, o sea, la instalación de la casa adentro está todo terminada, está todo hecho, lo que serían los servicios de la calle. Bien, y consultarte acerca de la obra del Hospital de las Lutas, finalmente comenzó a tomar más gente, la empresa que trabaja allí, ¿cómo van también? Mirá, gente, también estuve con el Ministro Valerio ayer, gente no tomó, en la cual le comuniqué que gente no tomó, sí, ellos me mostraron, me mostró documentación que están al día con el pago, ahora han recibido otro pago, así que, la pintaron bien, esperemos que continúe. Hasta ahora no han ocupado gente, sí están haciendo las partes de la base, yo creo que, bueno, una vez que termine la base, creo y quiero pensar que van a ocupar más gente, porque es una obra importante, grande, y que es necesaria para la gruta, y también el trabajo de los compañeros, que alrededor de, cuando esté a full, tiene que haber alrededor de 40, 45 personas, o 50 dentro de la obra. ¿Y hoy, con cuántas personas está trabajando esta empresa? ¿Cómo se denomina la empresa? La empresa da construcciones, y está trabajando con 15 personas. ¿Con 15 personas? Que no es nada. Que no es nada, diríamos, y está trabajando solamente en la parte de bases. Bases, exactamente. Cuando empiece Mampostería, vos pensás que ahí puede tomar más gente, ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, ahora ya creo que se le terminó las certificaciones que ha hecho, y justamente hoy creo que la abonaban en la última certificación, y creo que ya, si no produce, no va a curar. También eso, bueno, eso ya queda en manos de la empresa, que tiene que adelantar, ¿no? Más allá que nosotros, por parte del gremio, estamos gestionando y tratando de que esté todo en orden para que el trabajo se haga y la gente tenga su trabajo. Consultarte también acerca de lo que está dejando parte del Zoom de aquí, del CEP19, ya queda muy poco, y bueno, sí, el CEP38, que está generando manos de obra, ¿con cuántas personas? Bueno, en Zoom hay pocas personas, hay alrededor de 10, porque es una obra media... Media chica, diríamos. Media chica, entonces con 10 se están arreglando, y creo que están bien, van bien, y estuve con el dueño de la empresa, en la cual me manifestó que le debían 3 certificaciones, y que está media complicada la obra, y por ahí incierto también, y crea incertidumbre, y ojalá que continúe, que no la paren, ¿no? Y hablamos del Zoom. Del Zoom 19, sí, exacto, porque aparte el problema acá, si la para, bueno, no hay problema, mientras los compañeros se la abonen lo que se les debe, no hay problema, pero bueno, también tenemos un problema si lo paran, porque quedan un par de meses más de trabajo. Y por último, para cerrar el CEN 38, ¿cómo están trabajando allí en término? ¿Pagan? ¿La empresa Oriente viene bien? ¿Malo de obra ocupada también? ¿Bastante interesante la cantidad de gente que hay ahí? En el C32. En el C32, perdón, sí. Sí, 35 personas ahí trabajando, ya están levantando paredes, va bastante bien la obra, también el dueño de la empresa me manifestó que estaban dentro de todo, no estaban bien, pero tampoco mal, estaban trabajando bien y los pagos venían ahí más o menos, pero llegaban. Así que esperemos que no haya problema en ninguna de las obras. Bueno, habrá que estar atento a todo lo que pasa, ya estamos los primeros días de enero casi 22, 23, y bueno, ¿vilumbró un 2018 edificio para la construcción? Vos sabés que particularmente nosotros acá, dentro de todo en San Antonio, tenemos trabajo este año bastante bien, porque aparte se va a licitar también la otra obra de la gruta, que es Las Cloacas, que genera mano de obra. Perdón, sí, genera mano de obra y son 24 meses de plazo tiene, así que puede haber trabajo ahí. Puede haber trabajo y también van a licitar lo que es la ruta 2, así que lo que me explicó el ministro Valerio es que lo van a hacer en tres tramos, así que esperemos que esté todo bien y que haya más trabajo para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!